Tras varios días de silencio, las agencias de rating vuelven a pronunciarse. Esta mañana Moody's ha rebajado la nota de diversos países europeos, España lo baja en dos escalones y Italia y Portugal en uno. Además amenaza la AAA de Francia, Austria y Reino Unido al ponerlas en perspectiva negativa y finalmente recorta en un escalón a Malta, Eslovaquia y Eslovenia, todas ellas con perspectiva negativa. Entre las razones que nos da la agencia dice que la incertidumbre sobre medidas institucionales para enfrentarse a la crisis de deuda, también el mercado de financiación que seguirá débil y la amenaza de una posible recesión y se muestra especialmente escéptica con España, dice que nos costará alcanzar el objetivo de déficit y se muestra preocupada con el nivel de deuda. Dice que aunque las medidas de momento son positivas no parece que podamos ver una verdadera reestructuración sin ayuda pública. Además Moody's no ha sido la única en pronunciarse, ayer Fitch rebajaba el rating de Santander, BBVA, Bankia y CaixaBank y Esamplia hacía lo propio con un total de 15 entidades, además de BBVA y Santander, también a Banco Popular y Banco Sabadell. Con todo, Europa comienza la jornada en negativo y un apunte en Japón, el banco central del país ha decidido mantener los tipos aunque eleva el programa de recompra de activos. Esto es todo por ahora, les vemos luego con más información. Gracias. 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 Gracias.